Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Agua de la costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba mate selecta, si de hierba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro, Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, Inspección Técnica Vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás, desde 1907, siempre la primera óptica del país. Hoy en Paraguay Productivo abordaremos todo lo relacionado a la situación actual del río Pelcomayo. Realmente hace unos cuatro años que nosotros estamos trabajando en la zona. Son muy, muy conocedores de la problemática del río Pelcomayo. El problema que se suscitó en este momento en la zona es un problema que bien se pudo haber prevenido. Se hacían bien los trabajos. El río Pelcomayo tiene un comportamiento muy claro. En la época de aguas altas, son unas semanas nada más que vienen aguas bien altas que desbordan y irrigan todos los humedales y las lagunas de la zona. Esto no ocurrió, las aguas no entraron. No podemos llamar que fue algo cíclico porque es directamente negligencia de la gente que debió haber hecho buenos trabajos en la zona de limpieza del canal desde Vío Lado a Paraguay, cosa que no se hizo. El río Pelcomayo es fuente de vida, tanto de fauna, flora y también de la ganadería que es grande en la zona. Infraestructuras grandes de ganadería. Y a quienes más acusan que son pequeños ganaderos, que son campos comunales que van bajando desde el norte hasta la zona de General Díaz, que son los que más acusan porque no tienen la capacidad de sanitar muy bien su ganado, es parasitar bien. Entonces son los primeros que acusan la problemática de la sequía porque vamos a muriendo sus animales, vacunos, caprinos, trabajan en una manera de ganadería, módulos pequeños, digamos. Evidentemente el efecto de impacto se da sobre un ecosistema. Ese ecosistema es rico en un amplio poder de diferentes individuos que le llamamos diversidad biológica. Ahí no afecta a uno solo, le afecta a todos. Es decir, tanto del componente flora como fauna. El Pilcomayo es un río que nace más o menos a 3.900 metros de altura, que recorre 2.426 kilómetros pasando de un régimen totalmente de aguas fuertes, en pendiente fuerte, con mucho arrastre de sedimento, a ser un río de llanura. Y se distribuye en una superficie de 270.000 kilómetros cuadrados, lo que significa que no necesariamente lo que ocurra aguas arriba, se espera que ocurra aguas abajo. Puede haber un lugar donde haya escasez de agua y puede haber otro lugar donde haya abundancia de agua. De hecho, hemos visto fotografías donde hay hasta concurso de pesca en algún lugar y sin embargo, hay escasez total en nuestra embocadura. Pero les recuerdo, 2.426 kilómetros. Con todas las derivaciones que hay por el camino, eso es factible. De acuerdo a los registros de la Trinacional que hemos consultado, más o menos hace 19 años que no había un periodo de estiaje tan importante, tanta sequía en este lugar de embocadura. No estamos hablando a lo largo del río. Así que desde entonces hubieron, lo que yo puedo suponer, causas, efectos, pero gracias a Dios también soluciones para el pico. En una de las reuniones se dijo que por qué no se le llevó al grupo de ministros o al equipo técnico a la zona de Agropil. Nosotros nos fijamos de que hace 5 años un evento similar casi tuvimos, pero era general día en nuestra zona de problemas. Más bajo. Mucho más bajo. Y tuvimos otro evento que también se dio un poquito más en la zona de Timfunque, un poquito más abajo. Entonces, evidentemente, esto está subiendo, está migrando, como le llamamos, en el proceso del impacto. El impacto se da sobre la fauna, tanto como respecto de los anfibios, los reptiles y las aves, porque en esa zona, al no tener agua, no hay una alimentación, no hay una producción de sustento, alguna capacidad de ciertos individuos, entonces están moviéndose. Tienen facilidades los individuos que están más aptos y que puedan, digamos, significar un desplazamiento rápido. Las aves o algunos mamíferos. Los anfibios, evidentemente, también tienen esa posibilidad. Pero hay un posicionamiento biológico con respecto a eso, también es la territorialidad. Es decir, los individuos quedan, en cierto modo, a un territorio acostumbrado. Así como bien lo manifestó, nosotros veníamos de un tiempo, un periodo de bastantes inundaciones. Esa condición de árboles o la parte boscosa que quedó un poco, digamos, seca, se da, no a efecto a la sequía, sino al efecto de una inundación, a la superficie de agua que da en esos sitios y que ha secado. Pero los impactos se dan sobre la diversidad biológica. En conmemoración de los 20 años del OPAD, este año lanzamos Crea Ideas, el primer concurso nacional de ideas para proyectos de investigación e impacto social. Este concurso es un espacio donde grupos de alumnos y docentes podrán unir sus conocimientos y plantear una idea de proyecto que genere una solución y un cambio positivo en la sociedad. Las ideas presentadas deberán pertenecer a las siguientes categorías. Ciencias de la salud, ciencias exactas, tecnología y arte, ciencias sociales y humanidades, ciencias económicas y administrativas y ciencias jurídicas. Y serán evaluadas según su relevancia, claridad, innovación, creatividad, capacidad del equipo, viabilidad y su estrategia de comunicación. Los grupos podrán ser de hasta cuatro alumnos y un docente tutor. Los grupos ganadores van a recibir asesoramiento profesional para hacer realidad sus ideas, concursando en el CONACYT, de donde podrán recibir los fondos para sus proyectos. También podrán ganar un viaje a Camboriú, fantásticas netbooks y becas de estudios universitarios en la UPAP. Los grupos podrán inscribirse a través de la página de la UPAP siguiendo estos pasos. Leer y aceptar las bases y condiciones. Allí están todos los detalles y las reglas del concurso. Inscribir al grupo. Es importante llenar todos los campos requeridos. Descargar el formulario de Crea Ideas. Esta es una guía que debe ser llenada con información sobre la idea. Una vez completados los campos de la guía, deberán subirla nuevamente a la página web. Muy fácil, ¿no? La fecha límite para enviar las ideas es el sábado 20 de agosto. No dejes pasar esta oportunidad. Podés hacer realidad tu idea. 20 años de UPAP. Una universidad, todo un país. Descubrí todo lo que podés hacer contigo, Money. Realizá tus compras en supermercados y tiendas. Cargá combustible en tu estación de servicio de siempre. Comprá en las mejores farmacias. Disfruta de tu menú favorito en restaurantes y confiterías. O paga en los más de 5.000 comercios adheridos a la red DINELCO. Además, pagando contigo, Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Contigo, Money. ¡Hacelo fácil! Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money. Porque contigo, Money, paga de forma fácil y segura. Ya sea que esté en un restaurante o en un bar. O comprando en un supermercado. Además, puede pagar contigo, Money, en todos los comercios adheridos a la red DINELCO. Incluso puede pagar contigo, Money, en las estaciones de servicio. ¡Activá y cargá hoy tu billetera! Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando contigo, Money, ¡hacelo fácil! Porque en Tigo, el centro, sos vos. ¡A Celeste le gusta, Selecta en el Este! También se deleita, Selecta. No le iba de gusta a su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, Ana erige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta. Celestino hacia Estela con Selecta. Sea la de siempre o sea la compuesta. Sea la que sea, pero que sea selecta. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. ¡Date el gusto! Lácteos Los Colonos Una fresca tentación para el verano por su delicia natural. Lácteos Los Colonos ¡Qué gusto! La fauna es lo más preocupante. Vamos a decir que la gran sequía que hay en la zona comienza en la parte norte. La parte más grave es la parte de Agropil. Cosa que hemos denunciado. Nosotros hemos hecho la primera denuncia de la situación que se venía en la zona de Agropil. Hubo más de casi dos meses de oportunidad para solucionar. Era una cosa muy fácil de hacer. Tan fácil porque los pozos estaban hechos en la zona más tenían que colocar caño y bombear. No se hizo. Se hizo una paratosidad de presencia de la gente de Obras Públicas y Secretaría del Ambiente y otras instituciones 10 aviones y tienen idea de lo que cuesta mover unos 10 aviones en la zona. Con esas platas se solucionaba muchísimo. No iba a ocurrir esa muerte si se ponían a trabajar. Se prometió. No se hizo nada. Más todavía aún. A nosotros nos consta que varios empresarios se ofrecieron para solucionar. Y tanto gente de la Fiscalía del Ambiente que estaban en contacto con nosotros dijeron que no, que iban a hacer lo de Obras Públicas. Estaba hecho. Hasta hoy, este es el día de hoy, que fue un posero, comenzó a hacer el pozo por pedido de Obras Públicas. No le llevaban los materiales y una sola gota de agua. En la zona, los yacarés muertos. Todos muertos. Patética la situación. Tienen las imágenes, son patéticas. Patética y es algo que se tiene que tomar muy en serio de las consecuencias que acarrea esto. Estos ejemplares, o en el caso de los yacarés, vamos a decir directamente, ellos les conviene una zona húmeda. Es decir, no precisamente mucha profundidad de agua, sino un lodal o un territorio donde ellos puedan sentir ese valor de humedad, vamos a decir. Lo que vimos nosotros con este grupo que han caído, digamos, en desgracia de mortandad, son ejemplares que en cierto modo han sufrido estrés, más bien, a una presión. Pero no a una falta de alimentación, porque eran ejemplares húmedos, gordos, y se sabe por biología que estos ejemplares tienen una capacidad de mantenerse hasta casi seis meses sin animación. Pero agua sí necesitan. No, y por eso decía, ese valor de humedad. Entonces, se trabaja ahora con el Ministerio de la República justamente con la visión del pozo. No es justamente hacer una gran piscina, sino un lugar húmedo donde ella tenga esa condición de humedad. Donde haya un traslado de temperatura para el ciclo biológico que ellos necesitan. Sí, nosotros estamos haciendo un relevamiento. En la zona tenemos una población aproximadamente de 60 mil a 80 mil ejemplares en esa zona. Entre General Díaz, Agropil, por ahí de lo que es, digamos, específicamente, Yacare. Hemos más o menos cuantificado casi unos 300 individuos máximos que han fallecido. Damos una cifra así, un poco al azar, teniendo en cuenta que hay mucha población que ha ingresado dentro del bosque. Los yacareños sencillamente están, digamos, adaptados a una sola laguna, sino buscan también la hojarasca, buscan, digamos, una compenetración de cobertura donde puedan tener ese resguardo. Yo creo que la problemática del Pilcomayo ni se soluciona simplemente con hacer pozos ni proviene de ahí. Estos son muchos años de cuestión, muchos años de errores, si se quiere llamar. Uno de ellos es haber canalizado esterales completos, tipo el solitario, ¿verdad? Donde se esperaba que para aumentar la velocidad de las aguas y que teóricamente llegara más lejos, se canalice un esteral o un bañado con lo cual le quitan a la naturaleza totalmente su función depuradora porque estos residuos de por sí no sirven para nada salvo que estén sumados a material orgánico. Este material orgánico se lo proveían, por ejemplo, los bañados, se le proveen los lugares de la naturaleza que se evitó. Así que durante años esas malas canalizaciones, pero muchos años, hablamos de 10, 11, 12, 15 años atrás, malas canalizaciones contribuyen a esta situación difícil, pero la problemática del Pilcomayo es mucho más compleja de lo que se menciona, no es simplemente y tampoco la solución está en hacer uno que otros pozos al costado de Agropil o donde sea. Hasta donde yo sé, en este momento hay 17 pozos ya en perforación, me tocó ver el jueves de esta semana en funcionamiento justamente en la zona de Agropil 2 de ellos, ¿verdad? pero no es solución, aquí la solución integral viene por lo que se llama manejo integral de cuencas y eso es una solución que tiene que intervenir tres países, tiene que intervenir Paraguay, tiene que intervenir Argentina, tiene que intervenir Bolivia también, así que no tenemos que ser tan inmediatistas y ver solamente lo que está aquí cerquita. Esto es un problema de larga data, pero también tiene un viso de solución claro. Somos todos culpables, mira, mira, yo también me considero culpable por no haber sido mucho más drástico en su momento, pero hemos hecho la denuncia y hemos vaticinado perfectamente lo que iba a ocurrir, pero perfectamente. Hoy el caos de los yacarés es ya un resultado visto, muertos todos los yacarés, ahora se vienen los carpinchos, los carpinchos están vivos todavía, la mayoría de los carpinchos vivos no van a dejar esa aguada, evidentemente porque no se mueven de ahí y eso van a ir muriendo de a poco, es un foco de infección, hemos visto cuervos muertos en la zona, el cuervo es uno de los animales más resistentes a las bacterias, cuervos muertos en la zona significa el alto nivel de infección que hay en el ambiente en la zona. de infección no en la zona de infección ¡Gracias! 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 Agua de la Costa La naturaleza te la recomienda Puerto Seguro Es la mejor opción que usted dispone Para la atención de sus cargas De importación y exportación Vía terrestre y fluvial Para ello dispone de la mejor Infraestructura portuaria Ubicada en la ciudad de Villeta Y Mariano Rocalonzo Garantizando en todo momento La eficiencia y seguridad De las operaciones en sus terminales Cuando usted piensa en comercio exterior Piense en Puerto Seguro Lo estamos esperando En Ruta Villeta al Verde Kilómetro 4 y medio Y en Mariscal Estigarriba Esquina Paseo de Fátima Mariano Rocalonzo A pasos del Shopping del Sol Encontrarás todo para vos y tu automóvil Atención 24 horas Contamos con un mini market amplio Y bien surtido Buffet todos los días A partir del mediodía Cafetería, bazar, juguetería Lubricentro, lavadero, gomería Combustible de excelente calidad Los mejores lubricantes y neumáticos Multimarcas Vení a conocer Bahía Autopista Y viví una experiencia evolucionada Avenida Aviadores del Chaco Y San Blas Cabe de maduro que el trabajo del río Pilcomacho Hay que decirle que tienen que hacer Hay un presupuesto por el cual ellos están trabajando Y se tienen que ver los resultados Número uno Número dos Este momento tiene que ser el momento Donde tanto responsable por la situación Y la Secretaría del Ambiente Tiene que estar trabajando en la zona Nosotros hace tres meses que estamos trabajando en la zona Una vez le vimos ir a prometer Nunca más aparecieron en la zona Ellos que tienen que estar ahí Yo varias veces dije Debería de darles vergüenza Pero recontra vergüenza Porque es una situación Tan triste La que uno va y ve Lo que está ocurriendo Es lo que va a ocurrir Porque ahora Se viene en cadena En cadena Si no llueve Cosa que creo Yo particularmente creo que no va a llover Hasta fines de septiembre Son casi dos meses enteros Que tenemos Donde cientos y cientos de lagunas Se van a secar El comportamiento del yacaré está visto Algunos intentan salir Otros van al monte a morir Y la mayoría quedan en el lugar Porque son muy territoriales Y mueren en la zona Eso va a ocurrir en cientos de lugares Si se empieza a cuantificar Que es fácil Monitorear en este momento La cantidad de yacaré Aproximado a muertos Es catastrófico Directamente catastrófico En un mes estuve tres veces En el Chaco No una vez Y no se fueron más Como dice el compañero Tres veces, ¿verdad? En Agropil En General Díaz Y últimamente en Pozoondo Lo que deseamos es prepararnos Para las aguas riadas De diciembre, enero Para entonces tenemos que tener listos Canales, limpieza de paleocauses Y demás Hasta ahora Hasta ahora Tenemos la previsión De topografía No había en el proyecto Ni topografía Ni proyectos de canales Ni proyectos En este mes Y colita De que estoy a cargo Si estamos haciendo El paso uno Que es topografía Pero en ningún caso Esperamos que entren Las aguas antes Así que no No hay nada mejor Que hacer Que prepararnos Para diciembre Enero Que esperamos Vendrán las ansiadas Riadas Desde la Cuenca Alta Con mucha alegría Y mucho entusiasmo Atendiendo que ya teníamos Las actas firmadas Documentos firmados En Buenos Aires Nuestro equipo Nuestro equipo de tierra Empezó los trabajos Este domingo 31 Empezó a hacer topografía Desde la embocadura En el lado argentino Y tenemos que avanzar En una primera etapa Hasta 11 kilómetros Aguas abajo Donde el terreno Ya por pendiente natural Va cediendo un poco Que es lo primero Que hay que limpiar De sedimentos Ese trabajo Lleva apenas Cuatro días Con la tecnología Que se tiene En esos 11 kilómetros Me refiero Inmediatamente Después eso va a ser Metido a un modelo Matemático Del cual se sacan Por comparación Con varias caudales Las pendientes Adecuadas del canal Con la fórmula Más sencilla De la hidráulica Que es caudal Es sección por velocidad Se sacan las secciones Y en una semana Y poquito más Tendríamos la sección Que debe tener El canal Para aguas bajas Aguas medias Y aguas altas Y ese trabajo Cuyo inicio Es topografía Desde este domingo Se está haciendo En el terreno Evidentemente La presión Sobre los individuos Va a estar Y yo creo que Va a estar Subiendo de todo En ese sentido Es lo que nosotros Justamente Comenzamos a hacer Los monitoreos Para no digamos Dejar de lado La orientación Al propósito De también De ver el trabajo Conjunto con el Ministerio de Obras Públicas Ese trabajo En el sentido Así como decían La conformación De los pozos Y regar En ciertas lagunas Donde podamos Concentrar a poblaciones ¿Es un paliativo Mientras tanto? Es un paliativo Porque no podemos Ir en contra A un proceso Que va a llevar tiempo Y es un proceso De la naturaleza También El hecho Que vengan las aguas Y que caigan Unas precipitaciones Está bajo condición De la naturaleza Ahora nosotros Tenemos que buscar Ese mecanismo De control De ficalización Que no haya Una carza furtiva Que no haya Una depredación En el área Y que tenga Menos estrés El individuo Digamos Con el efecto De entregarle Por lo menos Ciertos lugares Donde haya existido Alimentación, humedad Y una composición De desplazamiento Hay que hacer las tareas Y no solamente En la zona de embocadura Fíjense En estos días pasados Estuve también En Pozo Hondo En el lado paraguayo ¿Verdad? En Pozo Hondo Si ahí nosotros No limpiamos Las aguas Ya van a derivar Antes de llegar A embocadura Nosotros tenemos Que limpiar Inclusive El individuo Se va a otro lado Ya se va a ir A otro lado Tenemos que lograr Que llegue a embocadura Y una vez Que llegue a embocadura Tenemos que lograr Que siga También por los canales Bastante conveniente Para ese punto 3 Que le digo Que a mediano plazo Podemos nosotros Volver a preparar Esa sería la solución Pero aquí La solución No está solamente En hacer canales Sino en el manejo De esos canales Por eso que al final Y en un panorama Más amplio Hablaba ya luego Del manejo De toda la cuenca Podemos decir Que esta sequía Es crítica Si es muy crítica Pero debió Haber entrado Las aguas El Pilcomayo Y cargado Las lagunas En su momento Porque no se hicieron Los trabajos Triste mirar Desde las alturas Muy triste Mirar Los bañados Argentinos Repletos Rebosantes De agua Están los bañados Argentinos Desde el avión Se ve perfectamente Estuvimos sobrevolando Totalmente desvorados Colmatado de agua Está lleno de agua En la zona Y en Paraguay Se ve Cuervos En todas las lagunas Naturales Cuervos Cuervos de los animales Silvestres Que están muriendo Y el ganado Que está muriendo Es una pena Es una pena Que esta situación Haya llegado A donde llegó Es muy triste Saber que la ausencia De las autoridades Pertinentes En la zona Totalmente ausente Triste Muy triste Tenemos que reconocer Los paraguayos Que en años anteriores Habiéndonos ellos Presentado sus proyectos Nos los acompañamos Y viceversa Ellos también dicen Lo mismo de nosotros Todavía antes De que en algún momento Todo el Paraguay Se queda con el agua Argentina cero Porque tampoco acompañaron Yo creo que Por ese motivo Y otros muchos Es que hoy Este planteamiento Que yo les hice a ellos Que lo tomaron muy bien Que lo hice A la Trinacional de Bolivia Que hablemos De un manejo integral De cuenca Que va No solamente En la parte de ingeniería Va también El uso del suelo Que se permite dar Las condiciones Que tiene que tener Ese uso del suelo Las leyes Que tienen que regir Sobre esos suelos En toda la cuenca Nosotros tenemos Que ponernos de acuerdo Hasta desde arriba Si los sedimentos Si los sedimentos Que vienen Vienen de Bolivia Hay que ver Ya en Bolivia Cómo disminuir Esos sedimentos Y yo creo que Con esta nueva Constitución De la comisión Donde sobre todo Ahora la CEAN Está con nosotros En la comisión Y las gobernaciones Y las gobernaciones El Chaco Están también ahí Que somos directamente Interesados en el tema Tenemos entonces Luz en el horizonte Para resolver este problema Y así llegamos al final De otro programa más De Paraguay Productivo Esperamos que haya sido De su agrado Hasta el próximo programa Paraguay Productivo Fue una presentación de Tigo 4G LTE La red más grande Y poderosa del país Agua de la costa La naturaleza Te la recomienda Yerba mate selecta Si de hierba se trata Que sea selecta Motos Taiga Solo una buena moto Puede dar 10.000 kilómetros De garantía Con los auspicios de Puerto Seguro Cuando usted piense En comercio exterior Elija Puerto Seguro Lácteos Los Colonos Lo bueno De todos los días Coarco Inspección técnica vehicular Con el apoyo de Óptica Garrón De Estela Y Miguel Acosta Imás Desde 1907 Siempre La primera óptica Del país